Ahí estamos ya contando también con las firmaciones AIA Producciones Siempre de la mano ahora con la alta calidad de audio y video Y suena a Palabra, con el tubulario a Tati, Tati Canalesa Y con la sala tropical, para Tati, feliz cumpleaños ¡Cállate los garbines, compañeros! ¡Vamos! Quiero besarte ahora, amor en costo de nada Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, te sobran las palabras Te adoro yo, sin tu lindas ojos Te adoro yo, si te escucho tu voz Te adoro yo, sin tu lindas ojos Te adoro yo, si te escucho tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, te sobran las palabras Te adoro yo, sin tu lindas ojos ¿Qué hago yo, mi amor? Sonido Bumper Y yo quiero saber en esa noche ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras o no? Levante la botita de las chicas solteritas Arriba, arriba, arriba Vamos a volar, vamos a gozar Puedo besarte ahora Amor, gozo de la erva Puedo besarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, te sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, te sobran las palabras Y te sobran las palabras Éxito rotundo, 2022 Bricubrario Tati Y para toda la linda familia que sigue llegando Y con tu cara tropical ¿Lo oíste? Porque recordar es volver a vivir Escala Travicalo canta para ti y para todos mis amigos